El presidente de la Liga de España, Javier Tebas, confirmó sus intenciones de que la competencia reanude el 11 de junio y si la evolución del COVID-19 en esa nación lo permite, la próxima campaña daría arranque el 12 de septiembre. El dirigente consideró que en la Liga 1, que decidió finalizar su temporada en abril pasado, se debe estar arrepintiendo, ya que en Alemania ya se han jugado tres jornadas de la Bundesliga, mientras en España, Italia e Inglaterra ya trabajan para volver a las actividades futbolísticas. Tebas aseguró que en las residencias de la tercera edad en España podrán ver gratis el fútbol porque han sufrido muchísimo y todo el mundo tiene derecho a disfrutar el fútbol.